Y esta fue una Navidad muy diferente y muy complicada también para cientos de damnificados por los sismos de septiembre, especialmente por supuesto para los que perdieron algún familiar, algún amigo o incluso su patrimonio. Vecinos del multifamiliar Tlalpan, que siguen viviendo hoy todavía entre campamentos, también lo celebraron de una manera distinta. La información es de Susana López Peña. Comiendo lo que nos compartieron con mucho amor. Trajeron hoy pasteles, pierna, pavo, romeritos, bacalao, espagueti, pozole, tacos al pastor. Hay mucha gente que tiene un corazón grandísimo. Y la gente nos ha traído ropa, despensa, o sea, muchas cosas, cobijas. O sea, les agradecemos con mucho cariño. Los damnificados del multifamiliar Tlalpan recibieron donativos de comida y juguetes durante la noche del 24 de diciembre. Se reunieron por grupos a comer y convivir. Bonito porque se ve que todavía hay gente buena y que nos trae apoyo. El edificio de don Roberto no es habitable y pasó la noche buena y Navidad con sus vecinos en la calle. El frío sí estuvo en la madrugada, pero los demás días a veces sí, a veces no. Pero las gentes se han bordado muy bien. Yo soy del edificio que colapsó, entonces, pues aquí estamos. Me sentí muy feliz, primero triste porque con tanto frío estar fuera. Y pues ahora sí que acá la gente nos trajo demasiada comida y les agradecemos. Los niños recibieron regalos. Pues se nos ocurrió a mi hermana y a mí y muchísima gente nos ayudó. Gente de mi empresa, familiares de Estados Unidos, nos ayudaron mucho a juntar todo esto. Nos dieron una lista de los niños y yo empecé a coordinarlo de que les dieran su paquetito, que les armaran un paquete con un juguete, una chamarra, una pijama, gorros, guantes, pero todo nuevo. Y le ponemos, cada paquete tiene el nombre y la edad del niño. Hacerles un poquito más alegre a los niños esto, ¿no? La alerta sísmica de este lunes provocó nerviosismo entre los vecinos, pero todo volvió a la calma, pues el sismo fue prácticamente imperceptible. La alerta sísmica de este lunes provocó nerviosismo entre los vecinos y los vecinos.